A ver, ¿se llama así? ¿Creírse? ¡Venemos nuevamente con la gente que sabe carnavaleta y que Dios trae uno! ¡Venemos nuevamente! ¡Venemos nuevamente! ¡Venemos nuevamente! ¡Venemos nuevamente! Que me dice que era muy fácil, que a mi suerte cumple, acaban conmigo Yo he salido trompante en esa historia de nuestro amor Hoy día querido mi buena suerte Y que tan alegra habrá sufrir por mi amor Porque los besos que yo te daba, senten que crema el alma Y las caricias que yo te hacía, nunca podrás olvidarlas Y que tan alegra habrá sufrir por mi amor Gracias a nosotros, a mi papá, quiero darle un beso Gracias muy viejo No conozco a otro hombre dentro del grande musical tan profesional como este señor que está aquí Aunque yo siempre desde los 4 o 5 años que tengo conciencia, ¿qué le dije que quería hacer? Música 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 also Música 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 No me dieron permiso, antes me dieron permiso, cualquiera por aquí, romántico, se acuerdan de esa canción, palabra romántica, se me hace que no se la voy a comentar en esa canción, la grabé hace como 30 años, y hace rato eso, a ver el cabello, por supuesto, pero te gracias por estar bien decidido, Estas son bonitas canciones, muchísimas, aunque sea una parte, porque luego se acaba el cliente, yo la canto, ok, vamos, a ver, sí, Es media noche bella, y aún no hay toro y no doble bien, El sueño se escapado, por pensar sobre ti, la lluvia llena y las estrellas, de brillar, y me estoy transformando, en un romántico mar, En un romántico, invierno, enamorador, en un romántico, debes, desenhado, Sonando, lo sesgo del bautismo, pero es algo, lo voy a hacer, son cómodico, En un romántico, 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 en un romántico Por pensar sobre un mundo Hay algo nuevo que no puedo explicar Romántico, inquieto, enamorado Nostántico, de besos desvelados Sonar tu ángulo, no sé si fue el ritmo Pero no es mágico lo que has hecho conmigo ¿Qué pasó, papá? ¿Qué es eso? 10, 20, 30... ¿Qué pasó, papá? ¿Qué pasó, papá? ¿Cuál? Este tema me tocó grabar en 1999 Sí, cuando recién escribí Cuando recién escribió este señor Y él le hizo éxito por allá en 2001 Y dice así ¿Por favor no me arrepenturó? Si alca con mi madre eléctrica y eléctrica ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!